Música Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? A ver, lo que estoy haciendo es grabar en este juego, ¿vale? Voy a hacer una pequeña descripción para avisar de que probablemente... Probablemente, no lo sé, suba Black Desert, ¿vale? Este es un juego, lo digo porque es un juego dificilillo, ¿vale? Y un poco aburrido si no se hace bien. Y nada, lo que haré si subo Black Desert serán misiones contra vos, ¿vale? O misiones chulas, o misiones de cómo conseguir tal objeto, cómo conseguir tal montura, cómo conseguir una casa, cómo conseguir trabajadores, cómo conseguir... En fin, ¿vale? Ese tipo de misiones, ¿vale? No voy a hacer gameplays de... Vale, voy a hacer un gameplay para ir a no sé dónde. Y me tiro, pues, todo el vídeo cabalgando, ¿vale? Yendo a donde tenga que ir. No. Lo que voy a hacer es eso, ¿vale? Enseñar un poco, pues... He descubierto cómo se consigue tal objeto. Pues vamos, lo hago, os lo enseño y ya está. ¿De qué me sirve esto? Pues, mira... Son vídeos cortos, son vídeos informativos también. Son vídeos que no son muy difíciles de hacer. Y... Son... Son entretenidos y merecen la pena. Vale. Como veis, yo ya he avanzado un poquillo en el juego. Este va a ser mi personaje principal. Tengo otro, creo. Pero bueno, con este... Es el personaje que más avanzado está, ¿vale? Acabo de empezar. Pero bueno, ya ha conseguido un caballo. Ya ha conseguido, pues eso... Una armadura más o menos... Es una mierda, así. Pero bueno... Más de lo que tenía antes es eso. Así que nada. Es un vídeo, como he dicho, meramente informativo. Ya que no sé si voy a... Asumirlo, ¿vale? Tengo que preparármelo bien. Saber si... El Acción... O mi ordenador en este caso... Tengo un ordenador bueno, ¿vale? Pero bueno, hay veces que... Si los gráficos son muy buenos, tarda... Un vídeo... De 10 minutos... Tarda en... En... ¿Cómo se dice? En transformarse, ¿vale? En editarse... Unos... Unas dos horas, ¿sabes? Y no... No me sale... No me sale en el cable, ¿vale? Así que voy a ir probando a ver cómo va... Y nada... Y si al final... Sale... Pues genial... Lo iré avisando, de todas formas... Y ya saldrá en el canal. Así que nada... Como veis, es un vídeo... Con unos gráficos increíbles, ¿vale? Los gráficos son... Son impresionantes... No están a... Al toque, ¿vale? En mi ordenador... Son... Incluso mejor de lo que estáis viendo... Pero bueno, para que me vaya... Más o menos fluido... Pues lo he puesto así... Y... Y nada... Ehm... Eso es todo... Como veis... Voy a empezar de... Casi desde cero, ¿vale? O sea, no tengo casa... No tengo... Tengo el caballo y ya está... ¿Vale? No tengo nada más... Así que... Todo lo que vaya haciendo... Lo iré subiendo al canal... Y... Os lo iré enseñando... Para los que empecéis a jugar ahora... Al Black Desert... Pues sabáis más o menos... Como yo... Mmm... Como hacer las cosas... Como conseguir... Ehm... Los ítems... Las armas... Las armaduras... Los caballos... O sea, las monturas... Y bueno... Y como ir progresando en... En este juego... ¿Vale? Así que nada... Con eso me despido... Un saludo y adiós... ¿Vale? En este juego...